Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. El video del día de hoy es una recreación del look de una película. Les voy a explicar de qué película. Bueno, la película es La Naranja Mecánica. Esta película ya tiene algunos años, de hecho ya tiene bastantitos. Es del año 1971. Es una película súper famosa, súper conocida. Es de esas películas que llaman películas de culto. Y pues esta película, si no la has visto, te invito a que busques en internet La Naranja Mecánica película. Porque también es de un libro, ya sabes, esas películas que hacen de los libros y este tipo de cosas. Bueno, esta película es una película muy polémica. Es del Reino Unido, creo que es una drama, una sátira. Bueno, es muy polémica porque... Bueno, mejor no les digo por qué, porque si la quieren ir a ver, no les vaya yo a arruinar la emoción. Bueno, esta película del día, del año 71 y del director Stanley Kubrick. Bueno, el día de hoy soy... soy Alex Delarge. Bueno, intenté serlo. El personaje protagonista de esta película, La Naranja Mecánica. Y también se me ocurrió porque, por si no sabían, soy de México. México acaba de salir del Mundial. Perdió contra el equipo que le dicen La Naranja Mecánica. Y no sé, ¿Naranja Mecánica? ¿Película Naranja Mecánica? Bueno, sé que no es lo mismo. El equipo era Holanda y esta película es del Reino Unido. Pero el nombre se presta. Bueno, mejor ya no les digo nada y vamos a ver cómo lo hice. Chao. Al ritmo de la quinta sinfonía de Beethoven, vamos a comenzar este look aplicando un corrector por toda la cara para que la piel tenga una apariencia de porcelana, que obviamente no tengo. Aplicamos el corrector por toda la cara y lo difuminamos con una esponja. Me di cuenta que este corrector estaba muy difícil de difuminar, así que humedecí la esponja para hacerlo más fácil y más rápido. Después voy a aplicar una base con un color más claro que mi color natural de piel. Ahora voy a sellar todo esto con algún polvo traslucido. Ahora voy a aplicar un rubor. En un color muy suave en las mejillas. Ahora con una sombra café oscura voy a rellenar mi ceja de una manera muy normal, muy simple. Y con la misma sombra café que rellene mi ceja voy a definir un poco mi nariz. Ahí está, tengo una nariz más pequeña. Y con una sombra en un color rojo, un color salmón, un color rosa, cualquier color que nos dé una apariencia muy tétrica y demacrada, lo voy a aplicar no muy simétricamente en la cuenca del ojo y en la parte de abajo también. Y vamos a aplicar dos pares de pestañas postizas, las más normales arriba y las más largas en la parte de abajo. Voy a secar un poco el pegamento, voy a doblar un poco la pestaña para que sea más fácil de colocar. Y la pestaña postiza más corta en la parte de arriba. Y un poco más abajo de las pestañas inferiores, la pestaña más larga. Y un lápiz labial en un tono nude. Bueno, esto es opcional. Y aplico detalles finales como los tirantes, el guante. Y creo que ya. No es cierto, falta la peluca. Por eso de que no tengo mucho cabello. Y listo, hemos terminado. Bueno amigos, y esto es el resultado final, como pueden ver. Pudiéramos omitir la peluca, pero no sé si recuerdan que les conté lo de mi cabello y por eso es la peluca. Bueno, este look te puede servir como para una fiesta de disfraces, así de último momento. No utilizas casi nada, de hecho, es muy sencillo de elaborar este look. Y pues, creo que ya por mi parte sería todo. Ya sabes, como siempre yo soy Jonathan, te mando muchos besos donde quiera que te encuentres. Y cualquier cosa que me quieras decir en los comentarios de abajo. Y por si no me sigues en mis redes sociales, te dejo en la caja de información el link para mis redes sociales. Y me voy a tomar una foto de la cual voy a subir, como siempre, a Instagram para que la puedas ver. Y si no me sigues, te invito a que me sigas, ya que es la red social que más utilizo. Y pues, chao, nos vemos en el siguiente video. Muchos besos, hasta la próxima.